...y por lo que no hemos trabajado con la salud de la ciudad. Y desde luego, bueno, quiero solicitar que es un formato, no se olvide de Hidalgo, sabemos que ellos tienen compromiso con los otros estados de la República Mexicana. Me comentaban que, bueno, en el medio de la mesa hay dos jornadas al año en lo que es México. Hoy están aquí en Hidalgo, pero en octubre están en el estado de Yucatán. Y bueno, así es como ellos vienen trabajando afortunadamente. Desafortunadamente al estado de Yucatán le tocó, en el 2013, en el 2012 no le tocó. Pero bueno, iremos haciendo las sesiones para que ellos caminen del estado de Yucatán. Sabemos que hay un nuevo hospital, un gran hospital que se acaba de inaugurar en Pachuca. Será también el copartícito para ayudar a este tipo de niños, de niñas que padecen de, no nada más problemas de este tipo, como ellos van a venir a resolvernos de alguna manera. ¿Qué estará aportando a ti y a ti? Bueno, pues mi hospital no se trabaja de manera correspondiente con la Secretaría de Salud. Es una de las que tenemos con la Secretaría de Salud. Con la Secretaría de Salud siempre está coordinando los esfuerzos que tenemos. Porque bueno, DIV detecta a los pacientes. Y muchas veces nos puede apoyar con el medicamento, con internados, cuando se va a descanso para el hospital, pero no siempre se puede. Acabamos de llamar a la Secretaría de Salud, del albergue, del hospital de Yucatán. Desde ahí están recibiendo la atención de los familiares de todos los niños, de muchas niñas, que están bien localizados en el hospital. Entonces, bueno, estamos trabajando en el trabajo de los niños que teníamos hace un momento. Bueno, pues yo creo que el compromiso es parte de Guadalupe Romero, del sistema digital, de seguir trabajando en conjunto y de seguir trabajando en corresponsabilidad para poder ayudar a más familiares de Alísez desde el lombo de la mano, con los clubes rotarios y el grupo verde. Muchísimas gracias. 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 Igualmente, por eso, me encantó.